Hoy me declamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré lo fuerte, que por ti la vida me van a quitar Pienzan a tocarme para que te dejes, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras, estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mi novia sustan si pasas lenguas largas, que son los resumen caramantallar Y yo soy de las hembras que no te vendrán, y aunque esté perdida no me cerrará ¡Eso es todo! ¡Arriba esas mujeres luchistas! ¡Luchonas, fregonas! ¡Sí, señor! Era tarde, te esperaba, llegaste oliendo aroma de otra cama Dijiste, estás equivocada, y un beso en la mejilla tú me dabas Yo reconozco bien, crees que voy a tragarme tus mentiras Por Dios, ya me teré una vez, no hagas más difícil esta despedida Quédate con ella A ver si encuentras en sus brazos la ternura A ver si encuentras en sus besos la locura Que te robaban el aliento y la razón Quédate con ella No me pidas que perdones tus mentiras De las manos embarradas de inmundicia Pobre, loco, traicionero, me lastima ¡Lárgate con ella! ¡Lárgate con ella! Y vas por allá Y vas por allá De tu inconsciencia de esta forma tan oscura De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón, lo que te doy Ven, te veré en ti felicidad Me llamaré La dignidad de no caer más en tu cuerpo Haré de todo mi interior, tu amor, tu entero Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda regular. Esta canción, amigos y amigas, es para todas las personas.